...como allá ver a su marido, está junto a él Bob Arum, conocido promotor de boxeo, se une a ellos Wilfredo Benítez, gran monarca de las 154 libras ...están también anunciando a Samuel Serrano, ya está en el cuadrilátero José Luis Soto ...a llamada para Carlos Santos, que fue a la distancia de 15 asaltos contra Wilfredo Benítez, perdiendo por decisión ...el aplauso de la fanficada de boxeo es para Samuel Serrano y también el abrazo de Rodrigo Sainz ...el refería en este combate lo será Waldemar Schmid ...y usa confiado Wilfredo Gómez, con peso de 125 libras ...con buena estatura se ve al rival de Wilfredo Gómez, José Luis Soto ...están presentando al nuevo campeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo ...Osvaldo Ocasio, el recientemente conquistador del campeonato del peso crucero ...ahí está Osvaldo Ocasio y también Carlos Santos ...ahí está Josh Ocasio, el campeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo ...saludando a Samuel Serrano, a Wilfredo Benítez ...ahí está Carlos Santos, Rodrigo Sánchez ...ahí está Luis Sánchez ...ahí está Luis Sánchez ...ahí está Luis Sánchez ...el caballero en Wilfredo Gómez ...el y el other ...estará pirando esta próxima ... uncover de Hislpero June ...sugar de León ...o sea, tenemos 5 campeones ...todos en las conocidas divisiones como Junior ...ell ....correcto En la pluma no, en la junior pluma o super gallo, 122 En el ligero no, en el junior ligero o super pluma Y en los completos no, en el crucero o junior completo Y en el mediano no, en el junior mediano O sea, que estas nuevas divisiones que se han creado en los últimos 10, 15, 20 años La más reciente de la crucero Le han brindado gran apoyo para que el talento de los boxeadores puertorriqueños Pueda destacarse a través de estas divisiones De hecho Ernesto, esto es algo que se ha comentado muchísimo Estas nuevas divisiones Y que es algo que no hay duda Beneficia a estos boxeadores que tienen el más mínimo problema de peso de una división Y que les facilita el hacer el peso de la siguiente Y de esta forma se les puede facilitar también El conquistar más de un campeonato mundial Interesante este nuevo núcleo De divisiones que se han creado Tanto en la asociación mundial Como en el consejo mundial de boxeo Yoso Casio haciendo entrega de los guantes a utilizarse en el encuentro Ahí está la presentación de Wilfredo Gómez Que presenta marca como profesional de 35 victorias Una derrota, un empate Su rival en 126 libras José Luis Soto Un veterano del cuadrilátero José Luis Soto tiene 78 victorias 14 derrotas Y dos empates como profesional Waldemar Schmidt será el tercer hombre sobre el cuadrilátero Vamos a hacer una pausa amigos Y en breve regresaremos con el inicio del combate Wilfredo Gómez José Luis Soto Si se oye, mándalo a decir con Charlie Ahí están en el centro del cuadrilátero Waldemar Schmidt y los dos fúgiles Vamos a escuchar las instrucciones que está brindando Waldemar Schmidt En pantalón blanco bastante espigado El mexicano José Luis Soto 126 libras A la hora del pesaje 125 en pantalón rojo El boricua Wilfredo Gómez Confiado Wilfredo La guardia bastante arriba Y algo tranquilo Observador el mexicano José Luis Soto Soto un veterano de las doce cuerdas Tratando de mantenerse a distancia Sonríe A la acción de Wilfredo Gómez Wilfredo como de costumbre Peleando con los pies bastante separados Entrando con la izquierda fuerte Al costado y combinando efectivamente A la mandíbula En un mal estado Rápidamente en el primer asalto José Luis Soto Rápido de manos El boricua Wilfredo Gómez Luzando a la izquierda en forma de llame No tiene éxito Moviéndose Gómez con gran confianza A la frente de su rival Ahí pega un golpe bajo Está muy agresivo Le llama la atención El referido Aldo Márez Las excusas de Rigor Está retando 1 minuto 40 segundos De pelea en este primer asalto Pelea pactada 10 Que lleva el rumbo De quedarse bastante distante De los 10 asaltos programados Wilfredo con el gancho de izquierda Arriba la cabeza de Soto Entrándole bien Soto sin defensiva Para Entradas de Wilfredo Una buena derecha de Wilfredo Otra buena derecha Con todo el libro Le está pegando a Wilfredo Gómez Combinaciones de gancho De izquierda y de derecha Al costado Arriba la cabeza Sacudiendo al mexicano José Luis Soto Soto todavía no ha logrado Conectar un buen golpe Ha estado todo el tiempo La defensiva Y Recibiendo El gancho de izquierda De Wilfredo Gómez Bonito Pero coló entre los guantes Tratando de estar un poco agresivo El mexicano Soto Pero Sin éxito Vuelve a recibir a derecha Corta de Bon Haciendo bastante mal En su ofensiva Soto Bonito Gancho de izquierda De Wilfredo Ha estado muy efectivo Wilfredo Gómez Otra derecha más De Wilfredo Y combinando Como todo un maestro Rápidamente A tratar de colocar Sus golpes En los planos Bómez Y el dominio De Wilfredo Gómez Este Luis Soto Recibiendo golpes A diestra y siniestra Tratando de tornarse Agresivo Cada acción amigos Para el inicio Del segundo asalto Wilfredo Gómez Dominó En forma amplia El primer asalto Los primeros tres minutos De combate Sale lanzando ahora José Luis Soto Un veterano De 94 combates En el profesionalismo Aunque ha demostrado Muy poco Frente a Wilfredo Bien su mano izquierda También su derecha Wilfredo En el primer asalto Del combate Lanzando un poco más En este segundo asalto José Luis Soto Derecha e izquierda De Wilfredo Luce decidido Wilfredo Gómez A terminar el combate Tan pronto le dé la oportunidad Donde su izquierda Abajo José Luis Soto Wilfredo esquivando Los golpes Buena derecha Por parte de Wilfredo Gómez Doblaron las rodillas De José Luis Soto Usando su izquierda En forma de Jack Una derecha Ahí de Soto Contra Wilfredo Gómez Quitándose los golpes Encima Una buena derecha Ahora Izquierda y derecha De Wilfredo Gómez Abajado la guardia Por completo Frente a José Luis Soto Buena izquierda Buena derecha En combinación De Wilfredo Gómez Faltando Uno con treinta La mitad Exactamente De este segundo asalto A la derecha En forma de upper De Wilfredo Gómez En la soga Quitándose Los golpes De encima Izquierda abajo Izquierda abajo También por parte De Soto No se queda Wilfredo buscando su victoria Número treinta y seis En el profesionalismo Una derecha corta Que rozó la mandíbula No se queda No se queda De Soto Lo ha colocado en malas condiciones Ha recibido todo el castigo Que le ha dado Un minuto falta Por Para concluir Este segundo asalto Una derecha Ahí larga De Wilfredo Tres izquierdas seguidas De Wilfredo Gómez Otra izquierda más Izquierda abajo Y a la lona José Luis Soto Con una izquierda Al hígado Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y concluye el combate El triunfo Por la vía del knockout En el segundo asalto Para Wilfredo Gómez Frente a José Luis Soto Que no pudo hacer Prácticamente nada En este asalto Y en la Pelea en sí En términos generales Para Enfrentarse a Wilfredo Gómez A los dos minutos Treinta y tres Segundos A los dos minutos Treinta y tres segundos De El segundo asalto Se produce la victoria Por la vía Del knockout Ahí vieron ustedes La repetición Vamos a ver Muy En breve La repetición Nuevamente Las combinaciones Muy efectivas Que puso en juego Wilfredo Gómez Para Resolver Su pleito Pactado A diez asaltos Con el mexicano José Luis Soto Acercándose Entrando Con la izquierda De gancho Acostado Que fue Más que suficiente Wilfredo Como es de todos conocidos Pega Con Fuerza Y sabe utilizar Esa mano izquierda En combinaciones Al costado derecho De su rival Y arriba Al mentón Este es un Luis Soto En el primer asalto Recibió una buena cantidad De golpes Estuvo algo Parco En la ofensiva En la segunda vuelta Tuvo mayor determinación Inclusive logró conectar Varios golpes buenos Especialmente A los costados De Wilfredo Gómez Pero Sintió rápidamente Las manos pesadas De Gómez Alcanzar Su rostro Y el costado derecho Para concluir El combate Por la vía rápida La victoria A los dos minutos Treinta y tres segundos Del segundo asalto Para Wilfredo Gómez Wilfredo Se presentó Con peso De ciento veinticinco libras Esperamos que Contra